El mundo de los cómics se encuentra de luto por la sorpresiva partida de quien fuera considerado el padre de Marvel, Stan Lee. Sin embargo, no solo lo recordaremos por el gran legado de personajes e increíbles mundos que nos dejó, sino que también por la gran cantidad de participaciones que tuvo tanto en películas de Marvel como en series animadas. De hecho, Lee también es considerado como el rey de los cameos, pues desde 1989 tuvo más de 40 breves apariciones en el mundo cinematográfico y la televisión. Y aunque todas son geniales, hoy he hecho una lista de las que considero las más elocuentes e incluso divertidas. Y si quieres saber cuáles son, ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro los 7 mejores cameos de Stan Lee. El Juicio del Increíble Hulk El Juicio del Increíble Hulk es una película de 1989 basada en la serie setentera El Increíble Hulk y en la que Stan Lee hizo su primera aparición como presidente del jurado en el juicio del Dr. Banner. Aunque este cameo parezca irrelevante, en realidad fue el inicio de la tradición para Stan de aparecer en cada una de las producciones de Marvel. Los 4 Fantásticos y Silver Surfer Esta película dejó un agridulce sabor de boca en algunos fanáticos de la franquicia. No obstante, la aparición de Stan Lee nos tomó por sorpresa y hasta nos sacó una sonrisa, pues él mismo se presenta para poder entrar a la boda de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible. Sin embargo, el guardia de seguridad no le cree y es rechazado. Pobre Stan, es como no ser invitado a la boda de tu propio hijo. Capitán América y el Soldado del Invierno En esta ocasión, Stan Lee aparece como guardia de seguridad en un museo que resguarda algunos objetos emblemáticos del Capitán América. Pero parece que él no hace muy bien su trabajo, pues cuando Steve Rogers decide ir por su traje y clásico, Lee solo se encuentra con un maniquí desnudo. Me pregunto si lo habrán despedido. Los Simpsons Ya no es raro ver celebridades en Los Simpsons, y por supuesto, Stan Lee no podía faltar en esta serie animada. En el capítulo titulado Estoy Furioso de la temporada 13, Lee aparece en la tienda de historietas para criticar severamente un boceto de Bart, pero además no deja de molestar a los clientes tratando de poner a los personajes de Marvel sobre los de DC Comics. Ya casi para finalizar el episodio, Homero se convierte en una especie de Hulk debido a una broma de Bart, y Stan sale a reclamar que él es el verdadero Hombre Verde. Capitán América Civil War Parece que en esta peli, una empresa de paquetería decidió contratar a Stan Lee para entregar un paquete importante a Tony Stank. Bueno, aparte del hecho de que le cambie el apellido y le dice algo así como Tony el apestoso, este fue el primer cameo en el que Stan Lee se involucró directamente en la trama de una película, pues el mensaje que entregó contiene una carta de Steve Rogers que conforma la última secuencia de la cinta. Thor Ragnarok Cuando creíamos que Stan no podía tener un cameo más random, aparece como un peluquero del espacio que corta el cabello de Thor. Ahora no te mueras, mis manos no son tan firmes como soniense, por la barba de Odín te ordeno no cortar mi cabello, vos sentirás la vida del poderoso Thor. Espere, espere si Dios no lo abre el cabello o no. No, no, no. Bueno, ¿quién mejor que él para darle un nuevo look al hijo de Odín? Antes de llegar a la parte final te dejo unos bonus. Spider-Man No es un secreto que Spider-Man era el personaje favorito de Stan de entre todas sus creaciones, y gracias a un capítulo de la serie animada de 1994 tuvieron la oportunidad de conocerse. Bueno, ustedes me entienden. En un episodio de esta caricatura, el hombre araño viaja a una realidad alterna donde conoce a su creador, e incluso tienen una emotiva charla. ¿Sabes Spidey? Siempre quise tener una experiencia real de deslizarme por las paredes. Y yo siempre quise darle las gracias por hacerme un héroe de verdad. Eso quiere decir que me hizo de su interior. Gracias. Sin duda, un capítulo que vale oro. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.